Tú le verás con la papaya Muy buenas chicos, estamos en un nuevo concurso Y esta vez, como dice el título, es un concurso de beber Bien, los concursantes van a tener que beberse una litro de marca desconocida Le vamos a quitar la papeleta, no vamos a hacer ni spam ni pollas Esta vez, los concursantes serán Bien chicos, pues las normas de este concurso, que va a acabar bastante rápido Porque ambos dos, ambos dos son bastante, bastante bebedores No es que sean unos borrachos, pero son bastante bebedores Y es un litro solo El concurso es de a ver quién se la acaba antes, no de quién bebe más El que gane no va a saber cuál va a ser su premio hasta el momento en el que gane Pero el que pierda sí que sabe cuál es su castigo Bien, el día que hace hoy no deberíamos nadar Pero al que pierda le vamos a echar un cubo de agua fría por encima Con ropa o sin ella, da igual, eso ya a elegir Bien, perdonad si no se escucha muy bien, es que hace bastante viento Y es un poco lamentable el sonido ¡Ave, ve! Ahí, como un biberón, tío ¡Mira, mira, tío! Y terminó No sabemos lo que han tardado Pero supongo que al editar el vídeo pondré un cronómetro o algo, ¿vale? Porque han tardado bastante poco Bastante poco Este ha sido el resultado Ha ganado anónimo Bien, vamos a intentar concederle unas palabras a nuestro perdedor Que al menos se las merece Pues nada, yo todavía no he escrito un manuscrito, ¿sabes? O sea, como una... Como una... ¿Cómo se llama eso? Cuando escribes cuando te mueres, que eso lo dejas en su escuro Un testamento Un testamento, todavía no he escrito un testamento Unas memorias Así que si me muero congelado De verdad, os quiero mucho Acordaros de mí Y por favor, que la tumba sea negra, ¿vale? O sea, la lápida Dime si, por favor Que sea negra Me da mucha ilusión que sea negra ¿Estás preparado para tu castigo? No, no estoy preparado Bueno, no, no estoy preparado Oye, oye, pero la piedra me la acabo, ¿no? ¿Me la puedo acabar? Sí, sí Vale, vale, vale Nos hemos encontrado un cubo Pero a falta de cubo, buenas son neveras Si os preguntáis Es fake El agua no está fría Pues aquí tenemos hielo del mejor ¿Eh? Del Mercadona Le vamos a echar uno o dos cubitos Nada más Yo le doy un cubito aquí Vamos a esperar unos minutos A que el agua se enfríe bien Y ya seguimos ¿Preparado? No Que venga el verdugo allá Hemos conseguido la colaboración De un verdugo profesional De la edad media Cuando quieras, procede Me cago en su puta madre Anónimo Señor anónimo que no quería que revelemos su nombre Pero lo que sí que voy a decir es una cosa ¿Queréis conocer a el artista del mural? Ahí lo tenéis Este es Y ahora vas a recibir tu premio ¡Tarán! Este es tu premio Una de las últimas botellas Que quedan de la remesa de hidromiel Ahí la tenéis Forma de calavera Y nada Para un bebedor Un premio de bebida ¿Te ha gustado tu premio? Yo creo Que nadie ha muerto de esto ¿Verdad? Como eres el ganador Te dejo decir algo Algunas palabras Y te dejo despedir el vídeo Así que Ilústranos Seguid a Aeronbox Es un buen tipo Te dejo despedir el vídeo